Este es nuestro oficio, cuidar el viñedo, como te cuidamos desde muy pequeño. Hoy que has madurado como el vino nuevo, este oficio es tuyo, aquí está tu premio. Crear el buen vino, brindarlo a tu pueblo, hijo, está en tus manos, mi viejo viñedo. Oficio de siempre, mi viejo viñedo, este es nuestro vino, mi viejo viñedo. Oficio de siempre, mi viejo viñedo.